... Esta foto de Franco Fafasuli es la imagen de la jornada de Mauricio Macri en el despacho del juez Baban Dolores, espiando por la ventana debajo de una persiana intentando ver qué pasa en la calle. Lo cierto, Pablo, quiso ir a declarar aparentemente, terminó no haciéndolo. Esto en el contexto de una movilización. Sí, efectivamente, que es la otra imagen de la jornada. Quienes cumplimos años en febrero entendemos perfectamente lo que habrá sentido el expresidente, digamos. Y esto tiene consecuencias políticas que Jimena Fuertes en un ratito nada más nos va a explicar. De hecho, algunas de esas consecuencias en el Estadio de Ferro se pudieron observar hace un rato nada más. Pero es parte de todo lo que se vivió en Dolores y por supuesto va a ser importante en el Desiguales de hoy. Néstor Espósito, toda la data sobre qué pasó en Dolores, por qué no declaró. Bien, y la otra imagen tiene que ver, por supuesto, con el encuentro. En próximas horas, entre el presidente Alberto Fernández y la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Giorgieva, en algunos minutos nada más, el presidente ya sube al avión y se dirige hacia Roma primero para un encuentro muy, pero muy importante, del tema más trascendente que hoy trata la política argentina. Y Estefanía Pozo nos va a contar en qué momento de la negociación estamos. ¿Y qué va a negociar? ¿Qué va a negociar? Eso es lo que va a contar Estefi. Esa foto es espectacular. No, voy a volver a decir el nombre del colega fotógrafo, bueno, fotoperiodismo es esto, ¿no? Sí, pero vos imagina... Fafasuli, periodista y fotógrafo del diario Infobae, un fotón. Y atención porque hay novedades de último momento con respecto a esta indagatoria que finalmente no fue porque el presidente Alberto Fernández, antes de irse hacia Europa, firmó este relevado de secreto. ¿Qué significa? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Puede haber una próxima indagatoria? ¿Va a hablar Mauricio Macri? Todo eso no lo sé yo, ¿eh? Lo sabe Néstor Espósito que tiene la información sobre qué pasó en ese despacho y qué va a pasar en los próximos días. Bueno, vamos. Vamos a eso, ¿eh? Vamos a eso, nos metemos rápidamente en el análisis de toda esta información. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿La barra? ¿Podemos hablar de femenino cuando hay dos y uno o no? Sí, la barra dije. ¿Las compañeras te gustan esto? ¿Querés arrancar vos? Sí, en rigor, se acaba de firmar el decreto, bien lo que decía Luli recién, el decreto que releva del secreto que impone la ley de inteligencia del presidente Mauricio Macri, decreto que según muchos juristas es innecesario, era innecesario. A ver, el acto formal ya está, ahora se removió el último obstáculo, de hecho ese obstáculo es el que hoy impidió la indagatoria, pero la indagatoria se podía haber cumplido perfectamente aún sin este decreto y esta mañana Macri podía haber declarado sin ningún obstáculo. Yo veo que no entiendo, Néstor, porque digo, no hemos visto otras ocasiones en las que una expresidenta, un expresidente, un alto funcionario, va y ocurre esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el secretismo en este caso? Mirá, hay dos cuestiones básicas. La indagatoria se podía haber cumplido porque no estaba afectada la ley de inteligencia, pero aún cuando hubiera estado afectada la ley de inteligencia, hay un ejemplo muy reciente que es la indagatoria de Cristina Camaño, la actual titular de la AFI. María Servini, la jueza María Servini, la llamó a indagatoria por la filtración de una serie de nombres de agentes de inteligencia en el marco de la causa madre, la causa de la cual se deriva esta. Cristina Camaño se presentó, fue indagada, la jueza resolvió su situación procesal con una falta de mérito y nunca fue relevada del secreto. Con lo cual, Mauricio Macri, que no estaba convocado por un delito vinculado con la ley de inteligencia, sino con un delito común, porque el espionaje en el ejercicio de la función pública es un delito común y la ley de inteligencia no ampara delitos comunes, hoy podría haber declarado. Ahora sí, no hay ninguna excusa con la firma del decreto. Bueno, a mí me interesa saber si el juez equivocó, si el juez sintió la presión, las razones por las cuales no ocurrió lo que Néstor dice, que podría efectivamente haber ocurrido. Estefanía Pozo, se va el presidente a Roma a encontrarse con Cristalina Giorgieva, entre otras cosas. ¿Qué van a negociar? ¿En qué momento de la negociación estamos? Mirá, hoy me contaba alguien que están en el momento del chicken game. ¿El chicken game? El juego de la gallina. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo es? Después les voy a contar un poco más en detalle, pero básicamente es una ruta con dos autos enfrentados. Sí. La pista son las políticas de sobrecargo. A ver quién se anima antes a desviarse de la ruta. Es un poco ese el estadio de la negociación. Bueno, en un ratito nada más. Un poco adrenalina, ¿no? Sí. Es el juego, digo. Tranquilo. Sí, muy tranquilo. Jime. Vamos a estar hablando de lo que está haciendo en este momento la UCR, los radicales, los boina blanca, históricos, que están ahora en este momento en febrero, reunidos. Parece que quieren ellos ser los que pongan el próximo presidente de Juntos por el Cambio, lo que están diciendo. Ni uno hubo hoy en Dolores. Estaban todos escondidos abajo de la mesa. El presidente dijo que hubo mucha gente que no pudo llegar porque había muchos controles en la ruta. Pero bueno, Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte, sí, llegó manejando sin problema. Rogelio Frigerio no. Se ve que algunos candidatos tienen miedo de identificarse con Macri en plena campaña electoral. Ahora vamos a darle una lectura política a todo lo que está diciendo Jimena. Pregunta respecto del Fondo Monetario. Lo que recién contó, ese juego que se está jugando en la negociación con el Fondo. ¿Explica la característica y el tenor de los discursos de, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández, el ministro Martín Guzmán de los últimos días? Sí, y Máximo Kirchner antes también. Un endurecimiento de los discursos. Porque claro, si tenés que ir a negociar, más vale andar más bien plantado, ¿no? Bueno, en un rato nomás nos metemos en eso también. Volvemos a Néstor. Sí. Porque Caruso tenía muchas preguntas para hacerte. No, esencialmente. A ver, lo que queremos saber es si el juez Bava se equivocó, si sabía que efectivamente podía tomar la indagatoria o no, si fue muy precavido pensando que todo tiene que ser lo más prolijo posible porque está en juego, estamos en un contexto del offer en la Argentina y en la región. Entonces, la garantía del debido proceso es lo más preciado que tenemos que volver a constituir. Hubo presiones, hay un fallo de la Cámara de Mar del Plata también. ¿Qué te parece que pasó? De todas las preguntas es la única que no puedo responder con certeza. Es la única porque depende, no estoy en la cabeza del juez y no sé qué es lo que rellegó al juez a suspender una indagatoria que, insisto, se podía haber realizado. Vamos, de hecho, para que la ley de inteligencia tiene como objetivo preservar las cuestiones que son secretos de Estado, que hacen a la seguridad nacional y que tienen que ver con la seguridad interior. Nada de esto parecía en jaque en la indagatoria de hoy. De hecho, si un agente de inteligencia asesina a su madre cuando lo llaman a declarar imputado del delito de homicidio agravado, no puede invocar la ley de inteligencia por más que sea un agente de inteligencia. Ahora, Néstor, ahí tengo un punto. Si el expresidente tenía información que violaba alguna de estas normas que vos mencionás y no lo sabemos. Digo, si él iba a decir algo que sabe, tenía que ver con el secreto que establece la ley de inteligencia. Buenísimo. Una pregunta con dos respuestas. El presidente había dicho hasta ahora en las redes sociales, públicamente, a través de su abogado, que no había, que todo esto era una operación, que era un circo y que no había ninguna afectación, que él no había ordenado ninguna operación de inteligencia. Entonces, si no había ordenado una operación de inteligencia, era innecesario que se lo relevara del secreto de inteligencia, porque de hecho no había inteligencia. Si no se puede, vamos a suponer que yo te debo 100 pesos. Y te pido, Pablo, relevame de la obligación de pagarte los 100 pesos. Estoy reconociendo que te debía 100 pesos. Entonces, no había ninguna cuestión. Pero además, en la indagatoria de hoy, lo que estaba previsto era que el presidente entregara un escrito, no formulara una apreciación y no respondiera preguntas. Entonces, ¿de qué secreto tenían que relevarlo si no iba a hablar? Lo que pienso es en el después, ¿no? Pero bueno. No, claro, digo, ahora, la indagatoria se va a hacer. A ver, está efectivamente el decreto... La indagatoria comenzó y la indagatoria se interrumpió. Se suspendió, pero la indagatoria comenzó. Bueno, claro, se va a continuar la indagatoria. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que cambia a partir de esto? En el marco de la causa y lo que todos queremos, que es saber efectivamente qué pasó y quién mandó a espiar a familiares de tripulantes de la era de San Juan. Ahí hay una lectura política y en esto le cedo a la derecha de Jimena que sabe de esto mucho más que yo. En un ratito. ¿Sí? Sí. Bueno, me dejás con el sufenso. Porque, bueno, estapa, de hecho. Acá también en Desiguales estapa lo que tiene que ver con Macri y el espionaje lo vamos a ver ahora a continuación. Espionaje y secretos. Macri en Dolores. Estamos con Eduardo Valdés, diputado nacional, integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Eduardo, ¿cómo anda? Yo saludo. Lucía, te pido disculpas por Lucila, pero ella es así. Me pasa. Él lo que no... Cuando él se mueve tanto no sabe que yo tengo tacos. No es tan sencilla la vestimenta. Para andar cruzándome arriba de la mesa y saludar. Las amabilidades. Bueno, Eduardo... La dupla supera la de C5B. No me arme lío con mi otro marido televisivo, Diego Iglesias, te lo pido, por favor. Es tu arma lío. Yo ya tengo dos maridos televisivos, es un montón. Bueno, Eduardo, escuchándolo Néstor, viendo las imágenes que recién efectivamente compartíamos, hay una dimensión de lo jurídico, hay una dimensión de lo político, y también están las cuestiones que tienen que ver con la inteligencia, digamos, ¿no? Con los servicios de inteligencia. ¿Qué conclusiones sacás? Bueno, yo parto que me parece que el fallo de la Cámara de Mar del Plata, que a mí, sinceramente, no me gustó, le digo al maestro que sabe que lo respeto mucho, como que le dice al juez que tenga los cuidados, cosa que no es normal. Es el fallo de la Cámara que dice, el juez puede seguir trabajando en este caso, pero, ¿qué? Puede ser adjetivar, le dije en un punto, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que eso, el juez trata de que no le saquen el expediente, que no le pidan nulidades, y me da la sensación que lo que hizo él, el proceder de suspender la audiencia al momento de no tener la autorización de la Secretaría de Inteligencia para liberarlo del secreto a Mauricio Macri, a mí me parece, primero, que le tapa la boca a la defensa de Macri, que decía que el juez era parcial, le da todas las garantías para una indagatoria con todos los derechos que debe tener una persona que va a prestar el caso, cosa que no le dieron, en otros casos, a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pero no es un dato menor, hay que reconstituir todo eso en la Argentina, ¿no? Bueno, 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 pero a mí me parece muy bien que pase ahora, como me hubiera gustado que pasara en otro tiempo, porque hubo, a Cristina Fernández de Kirchner le pidieron ocho indagatorias en un solo día por el odio militante que tenía el juez Monadío y justo era el día del cumpleaños de su marido, el 25 de febrero. Bueno, esto no pasa ahora, ahora hay un juez que dice vamos a pedir la autorización al presidente de la nación, que es en el caso que corresponde al presidente Alberto Fernández y después continuamos la indagatoria. Creo que está bien, se hizo lo que corresponde. Ahora, Valdés, sacando a Macri en este momento del centro... Con un fiscal, perdóname, con un fiscal que parecía más un abogado defensor que un fiscal, ¿no? Y porque el fiscal Curi viene permanentemente hostigando el trabajo del juez, no parece un fiscal. Entonces, el juez estaba con el abogado defensor de Macri, con Macri y con el fiscal, más esto que yo digo del Tribunal de Mar del Plata, me parece que el juez hizo lo que debía hacer un juez que no solo quiere serlo, sino aparentar serlo también, como corresponde en la justicia. Voy a mover un poco las fichas, pero le quiero preguntar a Néstor por el fiscal. Néstor, el fiscal Curi, entiendo que él estuvo hoy leyendo, ¿no? Parte de las imputaciones que se le hacían al expresidente. Sí, el fiscal participa de la audiencia indagatoria, de hecho, hoy estuvo representado y estuvo presente en la indagatoria. Al expresidente Macri se le leyeron todos los elementos de cargo que había en su contra y la indagatoria formalmente comenzó. Ahora, hay algunas cuestiones que es necesario conocer en este contexto. El primero de octubre, el juez Martín Bama le pidió a la interventora de la AFI, Cristina Camaño, que relevara a Mauricio Macri del secreto de la ley de inteligencia. El 6 de octubre, Cristina Camaño le informó que ella no estaba en condiciones de hacer esto. Y hoy, cuando llegaron a la audiencia, según consta en el acta de la indagatoria, previamente se le había informado, es decir, antes de ahora se le había informado al abogado de Mauricio Macri y al doctor Pablo Lanuce de esta situación. Ahora bien, ¿era necesario, le pregunto al diputado Valdés, ¿era necesario que se lo relevara del juramento de decir verdad o del secreto que tenía que prestar por la ley de inteligencia? Cuando en otras circunstancias, por ejemplo, la ex titular, la ex número 2 de la AFI, Silvia Mazdalani, y el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, en esta misma causa, fueron procesados. Hoy mismo a Silvia Mazdalani se le prohibió viajar a Uruguay a su casa de Punta del Este y nunca habían sido relevados del secreto. Bueno, yo creo que es un presidente de la nación, es un expresidente. La prueba está en que, para Silvia Mazdalani o para Arribas, quien debe autorizar la relevación de los secretos es la señora Camaño, la secretaria de inteligencia, en el caso de un expresidente es solo el presidente de la nación. Nadie imaginaba... Nadie imaginaba que... En el caso de Camaño, del pedido por Arribas y Mazdalani a Cristina Camaño, tampoco. Ella dijo que estaba autorizada a hacer ese relevamiento. Más aún, si le hubieran preguntado al expresidente ¿por qué mandó al submarino por esta ruta y no por esta que era más seguro? Y ahí había una razón de Estado, entonces sí debió haber invocado el secreto de inteligencia, le hubiera dicho al juez no vea, yo no le puedo responder esto porque compromete la seguridad del Estado, tal cual lo contempla la ley de inteligencia. Pero en este caso le estaban preguntando o le iban a preguntar por qué había mandado a espiar, según la hipótesis del juez, a los parientes de los familiares de los fallecidos en el ARA San Juan. No se entiende mucho. Bueno, el delito lo constituye, no el hacer inteligencia sobre los familiares respecto del día que se iban a encontrar con Mauricio Macri porque se supone que es cuando hablan de cómo es el protocolo para una entrevista de un presidente. El delito está en el almacenamiento de esa información, en haberla guardado y en haber continuado haciendo inteligencia. Yo particularmente creo que el caso de un expresidente requiere un tratamiento distinto de una funcionaria como Magdalani o como Arribas y me parece que, sinceramente, se ha atendido un cerco mediático judicial de la Cámara de Mar del Plata y yo vuelvo a reiterar, un fiscal que no trabaja de fiscal sino que trabaja de abogado defensor del acusado, creo que el juez Bava ha tratado de preservar el expediente, preservar y que no le planteen las nulidades que la tendencia, la prueba es que Lanús a la media hora o a la hora que terminó este acto procesal dijo que lo iban a recusar al juez Bava. Nuevamente. Entonces me parece que yo creo en que los que pueden investigar esto son los jueces que no están dentro de Comodoro Pi y la tendencia de Lanús de los Macri, de los funcionarios de Macri que fueron espiados, que fueron recontra espiados, que están filmados en los celulares de los espías es llevarlo todo a Comodoro Pi para que no se investigue mal. Vamos a escuchar al fiscal Pablo Lanús y ya que vamos a hablar de los ex secretarios de Estado de Néstor Kirchner que se olvida él y a interventor del gobierno de Santiago del Estero que hoy decía después Agustín Rocío ya está con nosotros en comunicación. Hemos asistido a un acto absolutamente bochornoso que me ha dado vergüenza en respeto a la justicia porque ha quedado absolutamente en evidencia que el juez Bava en su animadversión contra Macri y con su pretensión de querer procesarlo antes de las elecciones por este escándalo que ha generado en preso en pleno proceso electoral nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar el juez nos convocó sabiendo que Macri no podía declarar y la indagatoria se suspendió por decisión del juez no hay fecha porque no tiene el relevamiento lo tiene que pedir al presidente de la república Ahí escuchábamos al abogado de Mauricio Macri doctor Pablo Lanuz y vamos a saludar usted se queda valdesigual también al ex ministro de defensa Agustín Rossi Rossi ¿cómo le va? buenas noches ¿qué tal? ¿cómo les va? buenas noches bien bueno tomando la palabra de Lanuz se dijo es una vergüenza lo que pasó Macri sin este relevamiento no puede declarar no puede hacerlo por eso no hay nueva fecha ¿qué opinas sobre esto? bueno yo creo que desde el principio de que el juez Bava tomó la decisión de citar la declaración indagatoria al ex presidente Macri la estrategia de la defensa fue dilatar esa indagatoria el dilatamiento de la indagatoria tiene un único objetivo que Macri no sea procesado porque es inevitable que Macri sea procesado en esta causa Macri no solamente fue el responsable institucional de la AFI sino que fue el usuario directo de la información que surgía de ese espionaje de ese espionaje ilegal allí figuran además de una cantidad de pruebas más lo que más me sorprendió a mí es que figura claramente quiénes quiénes qué preguntas le iban a hacer a Macri los familiares y quiénes eran los familiares que iban a llevar adelante esa pregunta y un perfil psicológico si se quiere de los familiares que claramente muestran que fueron sometidos a una acción de inteligencia y yo creo que la jugada de Lanuce en confugolación está claro que con el fiscal que parece más un abogado defensor que otro abogado defensor que un fiscal es raya en lo peligroso para ellos mismos digamos porque si Macri no tenía nada que ver bastaba con decir no tengo nada que ver o entregar un escrito diciendo no tengo nada que ver desconozco esto ahora utiliza la ley de inteligencia para no llevar adelante la indagatoria y la utilización misma de la ley de inteligencia presupone implícitamente de que hubo un acto una acción de inteligencia y una acción de inteligencia sobre un colectivo de tan vulnerable como era en ese momento a tres semanas a tres semanas cuatro semanas del hundimiento de Lara San Juan sobre integrado por las madres y los padres de 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 los de los submarinistas desaparecidos por la esposa de los submarinistas por los hijos e hijas de de esos submarinistas claramente es una acción ilegal y claramente me parece que es inevitable que una vez que se suceda la indagatoria por las pruebas que existen en el expediente seguramente Macri va a terminar siendo procesado y lo que se intentó hacer es evitar que sea procesado inclusive hasta el punto de admitir implícitamente de que podía existir o que puede existir una acción de inteligencia lo que yo no soy abogado preanuncia que me parece que la estrategia de 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 la defensa va a ser que en realidad era una cuestión de seguridad del presidente seguridad del estado o alguna cuestión de sacar así ya se lo manifestó el propio Macri lo dijo recién Eduardo Valdés decía bueno el juez lee la escena con lo que había dicho la cámara de Mar del Plata con la acción del fiscal o la actitud del fiscal que recién también Agustín mencionabas la presión de los medios de comunicación y por supuesto la investidura de un ex presidente dice bueno actúa a resguardo del expediente para que no se declare nulidad para que no se lo para que no se lo quiten ¿coincidís con eso? bueno puede ser digamos todavía no conocemos la opinión del juez ni la palabra del juez sobre esto que sucedió está claro que si el abogado de la defensa plantea una cuestión procesal de este tipo y el fiscal acompaña para el juez es jaque mate digamos no tiene otra posibilidad que no sea actuar en el mismo actuar en el mismo sentido yo lo que digo es agregaría algunas cosas para desmitificar esta idea de la persecución esta causa empieza porque aparece la información cuando la actual interventora de la AFI la doctora Camaño solicita a las delegaciones de la AFI de la provincia de Buenos Aires información que por la causa esta de inteligencia de las agencias de la provincia de Buenos Aires nos perseguíamos esto nos perseguía encontrar esta información cuando analiza la información que le da de un determinado periodo de tiempo de la filial de Mar del Plata encuentran esta información sí claro encuentra con esta información cuando encuentra esta información obviamente le dicen le da conforme una semiplena prueba de que había un delito y hace la denuncia en el juzgado de Mar del Plata porque era todo el mismo grupo de inteligencia Rosy le agradecemos por su tiempo y cuando esté en Buenos Aires lo invitamos aquí al estudio de desiguales muchísimas gracias bueno muchas gracias para ustedes un gran saludo Agustín chau chau Néstor Espósito un poquito más de información sobre el tema sí a lo mejor podemos mostrar la parte de la indagatoria donde el juez sostiene que esto ya se conocía previamente y además la respuesta que le dio la titular de la AFI mirá ahí está la parte donde el juez le dice concretamente que antes se puso en conocimiento en forma previa a la audiencia que Macri no estaba relevado del secreto con lo cual se conocía antes tenemos también la respuesta que le dio la titular de la AFI Cristina Camaño cuando el juez Bava le pidió a ella que lo relevara a Macri del secreto cuando le informa qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer en el marco de la indagatoria yo tengo una ahí está mirá la placa en caso de que el expresidente vende declaración en alguna información clasificada en los términos de la ley de inteligencia la 25520 de la ley de inteligencia deberán tomarse los recaudos a los fines de garantizar su reserva si alguna duda quedaba de que se podía haber tomado la indagatoria es esta quiero preguntarle a Eduardo Valdés como diputado integrante de la comisión bicameral de inteligencia si tiene conocimiento de que en alguna parte de la ley de inteligencia o que de alguna otra ley dijera que el presidente actual tiene que relevar del secreto al presidente anterior yo no la conozco pero presumo que la doctora Camaño que es un especialista en esto y sabe sabe más que nosotros o sea digamos que es atípico esta situación no es una situación que se haya practicado o sea que un presidente esté acusado de espionaje la verdad que es en el caso de Mauricio Macri y nada más ya como jefe de gobierno estaba acusado de otro tipo de espionaje espió a la hermana mayor en el segundo tiempo espió a la hermana menor los hermanos a Rodríguez Larreta a Santilli digo para no contar los espionajes que hizo a sus opositores empezando por Cristina Kirchner Eduardo te voy a pedir que te quedes porque Jimena tiene para contarnos la pata política de esta situación hubo un acto que no fue multitudinario como se creía que iba a ser y cuando ya termine quiero hacerte una pregunta me podés responder con sí o con no esa pregunta pero escuchamos a Jimena resulta que hoy el macrismo duro el macrismo más cercano sí estuvo cerca del expresidente la vimos a Patricia Bullrich lo vimos a Marcelo Iglesias que es candidato también está Nieto candidato a legislador en la ciudad pero faltó muchísima gente faltó toda la coalición cívica faltó toda la unión cívica radical que hoy estaba recién reunida en Ferro festejando conmemorando el triunfo de Raúl Alfonsín aquel primer presidente de la democracia no apareció ninguno de alguna manera el hecho de estar a dos semanas de las elecciones tiene que ver con esto porque claro estamos hablando de un expresidente que espío nada más ni nada menos que a familiares que estaban desesperados por saber qué había pasado con los 44 submarinistas del ARA San Juan ahora puede decir que es piantaboto no yo lo que digo es piantaboto me gusta como título si yo confío en mi líder político y pongo las manos en el fuego por él no tengo por qué dudar de que es su palabra y en su palabra él dice que es inocente digo esto pensando en quién representa realmente hoy a Juntos por el cambio juntos en la provincia de Buenos Aires y mirá recién dos dirigentes Rubinstein y Negri en Ferro acaban de decir que quieren que el próximo candidato a presidente de Juntos por el Cambio o sea dentro de la coalición sin romper esa coalición sea del radicalismo lo dijeron muy claro imagínate que si están queriendo postular a sus propios dirigentes para presidentes en 2023 no van a querer mostrarlos en el marco de una indagatoria de espionaje a familiares que estaban sufriendo porque no sabían dónde estaban sus familiares y de paso aprovecho y le pregunto digo en el marco de la comisión bicameral del Congreso de diputados y senadores ¿existe la posibilidad de que en algún momento lo llamen a declarar a Macri a que se presente a dar testimonio en el marco de esa comisión? Bueno sí claro que existe nosotros hemos hecho una investigación bastante profunda que Leopoldo Moró presidente de la comisión delegó en Blanca Osuna esta investigación en la diputada Blanca Osuna y no sólo vino a declarar Valeria Carreras la abogada de también vinieron muchos familiares que y contaron cómo se sentían en esos días que los estaban espiando porque ahí Rossi dejó una cosa que es importante aclarar de lo que está acusado Macri es de haber espiado a los familiares después de la entrevista que tuvieron con él aquel día que le recriminaban que venía de Cuarangol claro pero ponele que la previa tenía que ver con la entrevista que tenía que ver sucedía la entrevista no primero no se puede almacenar lo que almacenaron que fue el espionaje de los días previos y de ese día pero lo siguieron espiando entonces ahí es donde ya es delito que le va a ser muy difícil a Macri explicarlo a razón de que espían a familiares después de que sucede la entrevista con él a razón de que ellos querían saber qué hacían porque ellos ya sabían qué había pasado con el submarino que es la otra parte de esta historia y la otra investigación ¿no? digo por qué qué pasó última pregunta que le hacemos Valdés Mauricio Macri sigue siendo el líder de la oposición sigue siendo el principal contrincante del frente de todos y hasta ahora sí hay que ver qué sucede en la en la cuestión electoral ¿no? y yo creo que esa puja este entre la reta y Macri dentro del PRO tiene mucho que ver con las ausencias de muchos que están cerca de la reta que hoy no fueron ¿no? y bueno ustedes han dicho ya de los radicales pero llama la atención que un hombre del PRO como Luis Juez y de un hombre del radicalismo como el doctor Manes dijeron que no veían con buenos ojos que Macri no se presentara a declarar en el juzgado de de Dolores quiero decir una cosa y termino la causa fue presentada por la doctora Camaño ante la cámara de Mar del Plata nunca ante el juez Bava la cámara de Mar del Plata es la que delega la investigación en Dolores pero la denuncia que hace la AFI cuando se entera de este espionaje es ante la cámara federal de Mar del Plata que es donde sucedió el hecho Eduardo gracias gracias a ustedes gracias bueno vamos a cambiar brevemente de tema otro de los temas importantísimos quizá el más importante en este momento de la vida política económica en la Argentina tiene que ver con la negociación con el Fondo Monetario Internacional y Estefanía Pozo tiene mucha información caracterizó de alguna manera jugando el juego de la gallina Alberto Fernández a encontrarse con Cristalina Giorgieva Estefi exactamente el juego de la gallina es la fase la manera la metáfora en la que explican algunas personas en el gobierno la forma en la que está entrando negociaciones la Argentina con el Fondo Monetario Internacional estamos viendo acá abajo la primera de las claves que quiero dejarles respecto de lo que se está negociando más fuerte lo viene diciendo en las distintas declaraciones Alberto Fernández lo dijo también el Ministro Guzmán es decir a cada uno de los pasos de negociación se habla de la política de sobrecargos de sobretasa del Fondo Monetario Internacional que es bueno ahí están viendo en pantalla 1 a 3% es lo que tiene que pagar cualquier país de sobrecargo de una tasa extra por haber pedido un crédito de manera excepcional al Fondo Monetario excepcional quiere decir por fuera de las reglas de juego habituales exacto bueno de hecho que se define o como se define ese nivel de porcentaje lo vamos a ver en el segundo número y tiene que ver con ahí está el límite 187,5% es el límite que define cuál es la tasa o el sobrecargo de la tasa que significa ese 187% o 187,5% la cantidad de cuota que refiere a cada país vos sabés vos sabés que el Fondo Monetario es un organismo que cada país tiene un porcentaje bueno si pedís cualquier tipo de como país cualquier tipo de crédito por encima del 187,5% tenés que pagar una sobretasa de 3% adicional a un 1% o sea terminás pagando casi 4 puntos de tasa de interés esto es en la cantidad ahora qué significa o cuánto significa en números concretos para la Argentina lo vamos a ver en el siguiente número que va a aparecer acá a la derecha son 900 millones de dólares al año extra que la Argentina tiene que pagar esos intereses perdón sí pero esto es no es intereses así nomás es los intereses extra que tiene que pagar por esta sobrecarga por esta sobrecarga esta política de sobretasa que tiene el Fondo Monetario Internacional es bastante más complejo de explicar no voy a llegar ahora pero hay algunas críticas de algunos países emergentes que dicen bueno la política que tiene el Fondo Monetario de Crédito más barato a los países de ingresos bajos afecta a los países de ingresos medios porque terminan cobrándole este sobrecargo en total en los 10 años de acuerdo van a significar 9 mil millones de dólares para la Argentina es un montón de dinero y en esto es a donde el gobierno argentino está más duro en las negociaciones ¿qué quiere decir esto? que el Fondo Monetario no quiere ceder y dejaron trascender a través de Bloomberg una agencia internacional de las más importantes finanzas que no iba a aprobar el Fondo Monetario esta presentación de la Argentina desde el gobierno salieron a negar no, esto no es así todavía no está tratado por el board ejecutivo por el directorio ejecutivo bueno habrá sido un adelanto de lo que efectivamente va a suceder más adelante por eso es que hoy empiezan a utilizar esta metáfora el juego de la gallina el chicken game ¿quién afloja antes en esta negociación? creo que esa va a ser la clave y todo depende del encuentro del próximo sábado del presidente Alberto Fernández con Cristalina Giorgieva al mediodía antes de ir la dimensión política de esto que es determinante por supuesto el Fondo Monetario sabía que la Argentina no tenía capacidad para realizar estos pagos y con estas sobretasas digamos es un elemento importante la negociación el Fondo Monetario sabía sabía todo sabía incluso que le estaba dando a la Argentina un préstamo político que está por encima de todas las te diría incluso las normas propias que tiene el Fondo Monetario Internacional un préstamo récord en su propia historia bien me imagino que esto en términos políticos en la negociación es parte Jimé le dice escuchame vos le diste a la Argentina le diste al gobierno algo que sabías que no se iba a poder pagar hacete cargo lo dijo Alberto Fernández después de haber ganado las elecciones antes de asumir o sea ya como presidente electo le dijo ustedes sabían a quien le estaban prestando o sea son corresponsables y de hecho después acordémonos cuando asume el presidente en la asamblea legislativa ese discurso que da en el congreso habla de una querella criminal le puso una tipificación para hacer la auditoría de este de este megacrédito que tomó nuestro país en 2018 y eso avanza o está frenado o es parte de la negociación terminó eso cuando lo escuchamos en ese momento al presidente dijimos bueno Argentina va por aquí avanza por este lado no terminó nunca de avanzar de hecho no se empezó porque ¿qué pasó? después vino la negociación con los acreedores privados que salió muy bien Martín Guzmán se lleva ese primer logro ese primer triunfo político del gobierno de Alberto Fernández se acuerdan que fue incluso Cristina Fernández a la Casa Rosada con Alberto con el ministro los tres hacen el anuncio todos contentos en agosto de 2020 y ahí cambia la estrategia el gobierno empieza a tener una posición más amable en la negociación nos olvidamos de aquella auditoría y empieza una negociación más hermética privada entre Guzmán y el fondo monetario que hasta ahora no tuvo ninguna novedad ningún resultado y en un momento se divide el oficialismo entre el albertismo y el kirchnerismo cuando se acuerdan que Oscar Parrilli bueno el Senado Cristina Fernández manda una carta le manda una carta al FMI así una misiva diciéndole todas las irregularidades que Argentina sabe que se cometieron en esa toma de crédito entonces ahí era como el bueno y el policía bueno y el malo ahí estamos con las metáforas de las películas pero jugaban un poco ese juego bueno finalmente evidentemente hasta ahora no hay acuerdo no hubo resultados cambia la estrategia y ahora se ponen de vuelta en malos y Alberto dice incluso Guzmán lo dijo el domingo prefiero un no acuerdo a un mal acuerdo claro bueno este es el desde este lugar digamos va Alberto Fernández hacia Roma a encontrarse con Cristalina Giorgieva e insisto es uno de los temas más apremiantes que tiene la vida política y democrática en la Argentina me animo a decir más allá de lo económico ¿no es cierto? bueno nos vamos a una pausa si pero ya están en el estudio el diputado Leo Grosso y el candidato a diputado nacional Nicolás del Caño para hablar de esto y otros temas de la actualidad ya venimos para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren por eso a la hora de renovar el parque automotor piense piense solo en el especialista Navidad Mercado Subastas Online llegó la Super Week a Pedido Ya Market una semana con las mejores ofertas hasta 40% de descuento en productos seleccionados de almacén congelados limpieza y cuidado personal Pedido Ya Market más que rápido ella en Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles apague el celular por favor disculpe señorita no se puede usar el celular con el celular afuera puede ser ahora que tienen BNA más queremos que usen sus celulares transfieran a la que pagó y dijo después dividimos carguen la sube y metan combinación tren bondi tren pónganse áreas graciosos porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar perdón eso sí dentro del banco no por favor gracias bajate la app BNA más podés manejar tus cuentas desde una app es fácil rápido y sin moverte de donde estés BNA más todo es más fácil Banco Nación material inédito de giras y grabaciones muchas gente trabajando juntos con una idea digamos conductora pero que sea intenso registrados entre 1989 y 1992 Charlie siendo Charlie hoy Nueva York mañana García y los enfermeros documental estrenó esta noche 2330 Televisión Pública me encantan mis axilas depiladas suaves y frescas amar mi cuerpo y mis estrías es mi mayor victoria todas las axilas merecen el mejor cuidado del nuevo DAB con óleo protector y 48 horas de protección nuevo DAB el mejor cuidado esta es una puerta esta es una puerta de entrada esto es un café esto es tentarse y este es el sol él es Manu este es un alfajor para el camino esto es un te acompaño esto es un principio esta es una familia cargando el tanque esto es una parada técnica esto es Río Grande esto es Catamarca esto es Caballito esta es una puerta de salida la misma que de entrada pero la gente pasa más contenta que hace un rato esto es full el gobierno marcha un pacto con el FMI para reforzar el ajuste necesitamos al frente de izquierda en el Congreso por una salida de las y los trabajadores en Chaco Claudio Cobas diputado nacional lista 71 partido obrero me estoy yendo porque creo que es un momento muy importante del país lo dije en ese momento y hoy te lo vuelvo a decir es hora de trabajar para devolverle a la gente la esperanza y hay que hacerlo en equipo en equipo con honestidad verdad y experiencia porque un país mejor solo es posible juntos hoy hay esperanza para construir el país que todos queremos porque hay un equipo que vino a solucionar los problemas de la gente en las PASO lo expresamos el 14 de noviembre lo hacemos realidad Carolina Lozada candidata a senadora nacional por la provincia de Santa Fe lista 503 juntos por el cambio para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren por eso a la hora de renovar el parque automotor piense piense solo en el especialista Nadirán Mercado Subastas Online lo peor de todo es un mal acuerdo que en lugar que en lugar de definirse sobre la base de una alianza con nuestro pueblo que es nuestro contrato social y el contrato social del frente de todos vaya por el camino de lo que otros con intereses distintos buscan empujar si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda el FMI financió la campaña de Macri ahora el pueblo argentino está pagando la campaña de Macri y que estamos haciendo nosotros estamos tratando de refinanciarla en cuotas que sean más cómodas que no impidan el desarrollo de las oportunidades de nuestro pueblo nosotros no vamos a hacer un acuerdo que los posterguen más a ustedes y que posterguen más a los argentinos que hoy han quedado postergados no se va a hacer nada a costa de la economía interna a costa de la comida la salud la educación de los argentinos vamos a alcanzar el acuerdo que nos permita crecer y que nos permita garantizar la economía la economía interna bueno muy bien este es el tono y el peso discursivo con el que el presidente Alberto Fernández se sube al avión para ir a encontrarse con Cristalina Giorgieva en el marco de la negociación con el Fondo Monetario ya estamos en el living con Nicolás del Caño candidato a diputado del Frente de Izquierda y Leo Grosso diputado del Frente de Todos gracias por estar gracias a ustedes por invitarme bueno recién dijo Leo Grosso que no había que pagar nada y Nicolás del Caño dijo que hay que pagar todo ya rápido coherente de su postura bueno me imagino que en el diagnóstico Nicolás están después que hay que hacer pero en el diagnóstico de las características se tomó de la alianza política con el Fondo Monetario del gobierno de Macri y en eso no hay discusión no creo que está a la vista el gobierno de Macri tomó un crédito con el FMI que viola inclusive los propios estatutos del fondo y por supuesto que nosotros creemos que nada bueno puede venir de un acuerdo para pagar esa deuda completamente fraudulenta y ya lo vimos con las declaraciones del embajador de Estados Unidos el nuevo embajador en Argentina hizo una declaración como si fuese el Virrey diciendo que Argentina se está demorando en el plan que quiere que se presente un plan obviamente de ajuste reformas laborales digo más ya decía a través de una ley a través de la reforma de los convenios sector por sector más ajuste fiscal más todavía digo de lo que ya hicieron lo que hizo Guzmán este año fue impresionante el ajuste fiscal que hizo para que lo felicite ahí estás abriendo otro tema que después nos vamos a meter en esa caracterización tiene mucho que ver porque si vos a ver la exigencia del fondo tiene que ver con los ajustes fiscales tiene que ver con las reformas históricamente pide el fondo claro mirá las movilizaciones que hay en Ecuador de nuevo contra los planes del FMI entonces yo creo que no solamente digamos la deuda que dejó Macri con el fondo sino también con los especuladores privados una deuda completamente ilegítima hay que desconocerla hay un término que acuñó el derecho internacional de deuda odiosa que da cuenta de aquellos procesos de endeudamiento no solamente bajo gobiernos dictatoriales sino también constitucionales que van contra los intereses del pueblo ahora lo que dice Nicolás Leo en un punto es bueno no al estilo Macri pero Guzmán aplica un ajuste para en un punto quedar bien con el derecho internacional damos un segundito antes ahora vamos al ajuste pero primero si coincidís en que efectivamente hay que hacer un desconocimiento soberano de la deuda nosotros creemos somos el gobierno primero el otro gobierno el anterior gobierno contrajo una deuda yo coincido con que hay que revisar los términos del acuerdo nosotros coincidimos con que hay que revisar los términos en que funcionan estos organismos internacionales de crédito y de hecho Néstor Kirchner fue el que pagándole al fondo monetario lo sacó de la cancha y generaciones de argentinos no sabían lo que era hasta que Macri lo volvió a traer a la cancha esto me parece que hay que aclararlo en ese marco nosotros tenemos una situación económica muy delicada de la Argentina una situación económica heredada empeorada por la pandemia y necesitamos tener todo el tablero de alguna manera ordenar todo el tablero para empezar a construir un proceso de crecimiento y desarrollo eso implica sí o sí tener una negociación y de alguna manera resolver el problema Fondo Monetario Internacional si querés vengo acá y digo no no lo resolvamos pero si nosotros queremos establecer un marco de desarrollo en la Argentina sin duda en este mundo en este contexto y en este momento hay que establecer un acuerdo ¿qué es lo que decimos nosotros? no hay condiciones objetivas y subjetivas perdón el acronismo políticas para no pagar la deuda digamos exacto ¿qué es lo que decimos nosotros? esto que decía Alberto recién lo que decía Guzmán en el fragmento que ustedes pasaron eso no vamos a hacerlo a costa del desarrollo del pueblo argentino y ahí las condiciones y ahí la diferencia con otros gobiernos otros sectores políticos que planteaban supeditar el desarrollo y el crecimiento del pueblo argentino en función de quedar bien con el Fondo Monetario y nosotros no y esto es el acuerdo que estamos construyendo y por eso vamos a tardar porque el Fondo Monetario es un actor poderoso en términos internacionales pero nosotros estamos plantados en defender a nuestro pueblo y que el Fondo Monetario y todos Alberto hace unos meses hizo una gira por Europa planteándole esto a los presidentes o a los líderes de países muy importantes europeos buscando el apoyo para ir a esa negociación estamos trabajando desde el principio para resolver y dejar este capítulo atrás yo creo que hoy por ejemplo estuve en La Plata en Romero en un comedor en un barrio donde las compañeras y los compañeros del Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional me invitaron y la verdad que cuentan lo que hemos visto en un montón de comedores y en un montón de barriadas de los barrios olvidados del conurbano que la pandemia durante la pandemia crecieron la cantidad de personas que acudieron a los comedores y yo creo que si uno ve el crecimiento el rebote económico que hay ahora ya están los datos económicos concretos no más allá de lo que opine cada uno la torta del total de la torta que se genera la riqueza aumentó el porcentaje que se llevan los grandes empresarios y se redujo el que se llevan los sectores populares entonces cuando se dice que no se va a pagar la deuda la deuda se está pagando porque hubo pagos de más de 4 mil millones al FMI en total desde que asumió Alberto Fernández más de 10 mil millones de dólares fueron a la deuda con los especuladores privados y los organismos de crédito internacionales entonces porque la pobreza está creciendo se está pagando con el hambre del pueblo para nosotros es incompatible pagar la deuda con la idea de poder beneficiar a las mayorías populares satisfacer sus necesidades por eso lo vinculé con el tema del presupuesto damos un ejemplo que es además lo dijo Cristina Kirchner lo dijo Vallejo también en sus audios por eso me interesaba la opinión de Leo porque digo claramente hablás de que hay un ajuste no como el que vos dijiste hubiese planteado otro gobierno con una reforma laboral una reforma previsional pero que lo hay me interesa saber si vos creés más allá de las intenciones más allá de las intenciones o de los discursos que vos creés que pueden ser buenas no, no digo más allá de lo que se diga en el discurso además la realidad es que es incompatible es incompatible pagarle al fondo monetario a los especuladores y beneficiar al pueblo porque justamente todos esos recursos no van a las necesidades populares van a estos especuladores que además no fue una deuda que benefició al pueblo pero no es muy distinto en eso de lo que estamos diciendo y por eso la negociación y nosotros lo tenemos que asumir con responsabilidad nosotros creemos que el ajuste lo está haciendo el mercado y en esto es la inflación y es la discusión de cómo los sectores de la comercialización de la producción concentradísimos que existen en la Argentina y que se han concentrado muchísimo más en estos últimos años van apropiándose del salario de los laburantes y las laburantes tema precios claro y por eso nosotros planteamos la ampliación de la canasta de precios cuidados no solo de 700 a de 600 a 1500 y la estabilidad de esos precios ni siquiera le planteamos una locura a los empresarios yo plantearía más tiempo pero la Secretaría de Comercio le dijo tres meses por lo menos tres meses estabilidad en los precios retrotraer los precios el primero de octubre y garantizar una canasta básica de precios estables durante tres meses y no de 500 productos los ultra mega básicos sino ampliarlo un poco más porque es una manera también de bajar el peso de esos productos en el porcentaje en el salario de los trabajadores y las trabajadoras esto es parte de las herramientas que venimos construyendo para pelear y para empezar a salir de esta situación que es muy complicada y que nosotros somos muy conscientes de eso Nicolás recién hablaba de un comedor nosotros yo soy del movimiento Evita tengo muy en claro cuál es la situación social que vive la Argentina nuestro gobierno tiene muy en claro la situación social que vive la Argentina la primera medida que tomó Alberto Fernández fue crear la mesa contra el hambre y desarrollar la política la tarjeta alimentaria y fortalecer los comedores porque esa era la Argentina que estábamos asumiendo como gobierno después por supuesto todo empeoró porque en el medio se cayó el mundo entero y la pandemia no fue ningún no fue un elemento difícil de sortear ahora Nicolás vos qué opinás sobre el congelamiento de precios por tres meses yo creo que primero lo que hay que hacer es recomponer los salarios y las jubilaciones un aumento de emergencia digo eso fue en parte lo que prometió Alberto Fernández en la campaña del 2019 que iba a beneficiar a los jubilados y no a los bancos bueno eso no sucedió digo la primera medida que toma el gobierno que es suspender la movilidad jubilatoria que por primera vez le iba a dar un aumento por encima de la inflación a los jubilados lo modificó y quedaron muchos jubilados por debajo lo mismo con la nueva movilidad que yo lo propuse en el congreso que se votara una cláusula de garantía para que si la fórmula daba por debajo de la inflación se disparara automáticamente una cláusula gatilla para que no quedaran por debajo los jubilados pero perdón esto es duda es pregunta en cada lugar que voy pero para que sigas el problema no sigue siendo el tema precios porque como creo la fórmula jubilatoria es va retrasada siempre corre atrás si vos no frenás el tema precios siempre te la come yo creo que lo primero que hay que hacer es recomponer todo lo que se perdió en los últimos 4 años de manera consecutiva o sea lo que se perdió con Macri lo que se perdió ahora inmediatamente recomponer el salario y las jubilaciones pues no puede ser que tengamos jubilados que cobren haberes de indigencia porque son de indigencia si lo comentás el tema precios sonaste bueno no obviamente hay que tomar medidas hay que tomar medidas hay que tomar medidas de fondo ahora convengamos que el gobierno fijó un salario mínimo de indigencia y las jubilaciones mínimas son de indigencia entonces eso no obligó la pandemia al gobierno a tomar esas medidas esas medidas son decisiones políticas que tienen que ver con un norte y una hoja de ruta de acordar con el Fondo Monetario Internacional de pagar la deuda digo son recursos que tenés que destinar a eso y no se lo destinás al pueblo trabajador y eso se paga con el aumento de la pobreza con toda la situación social crítica que estamos viviendo obviamente las grandes empresas que son las que imponen los aumentos de los precios y que tuvieron una rentabilidad impresionante durante la pandemia ahí hay que avanzar en un control que para nosotros tiene que ver más con que lo puedan hacer los trabajadores las organizaciones de las trabajadoras y los trabajadores de esas empresas alimenticias que son desde los sindicatos sí desde las organizaciones sindicales desde las bases de los sindicatos de los dirigentes que tenemos hoy que digamos patean para el otro lado yo creo que desde ahí se tendría que hacer y obviamente hay que apuntar medidas de fondo el monopolio estatal del comercio exterior porque ellos imponen los precios del mercado internacional en dólares y los trasladan al mercado interno entonces claro los salarios en pesos que están permanentemente a la baja se hacen inalcanzables muchos de los productos entonces yo creo que ese oligopolio que maneja muchos de los productos de alimentos de primera necesidad yo creo que ahí hay que avanzar